Tú eres un Dios fuerte y grande, hoy queremos ver tu santidad Señor Queremos honrarte, bendecirte en medio de tu santidad Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda Venir En ti Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin Porque no levantas tus manos conmigo y le decimos, te amo Señor Te amo, te amo, es todo lo que puedo decir mi Señor Jesús Te adoro, te adoro, todo mi ser confía en ti Yo te amaré Yo te amaré y te adoraré No importa lo que pueda venir Venir No importa lo que pueda venir En ti Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin Venir Yo te amaré y te adoraré Yo te amaré y te adoraré Y te adoraré No importa lo que pueda venir Venir Y te amaré y te adoraré Y te amaré hasta el fin Y te adoraré 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 Y te adoraré